¿Qué es la justicia de la denuncia? La justicia de la denuncia de las personas dando capacitaciones de acuerdo a los procedimientos que brinda la junta cantonal. Tenemos una mesa de trabajo con MIES para prevenir precisamente el maltrato y la mendicidad infantil. Tenemos un problema ahora que es estructural también, que se arriendan los niños, por así decirlo. Se alquilan los niños parte de sus padres para que pidan limosna en las calles.